Soy Ana Cecilia Nateri, yo soy la abuela de Flora. Es un personaje bien interesante porque esta mujer, al final de sus días, decide reconocer los derechos de esta nieta, que no era vista ni reconocida y nadie se había ocupado de ella. Bueno, Flora Tristán es una mujer que fue una gran luchadora, gran, gran luchadora, luchó por los derechos de la mujer, luchó por los derechos de los obreros, por los derechos de todos, de todos los que son invisibles y que lamentablemente aún lo son. Tienen que venir a verla. Mujeres, esta película se estrena el Día de la Mujer. La mujer peruana es grande, la mujer peruana es luchadora, la mujer peruana sale adelante. Vengan a ver a esta otra gran mujer que no nació en el Perú, pero que es peruana por familia, por padre, y merece verse. Traigan a sus nietas, a sus hijos, a sus sobrinos, para que vean porque vale la pena. Amigos de Brother TV, no se la pueden perder. La película arranca este jueves en todos los cines de Lima. Es muy importante que vengan esta primera semana, porque si no corremos el peligro de que la puedan sacar. Así que por favor, apoyen al cine peruano, a este gran director que es Augusto Tamayo, a esta gran historia de Flora Tristán y a todo el equipo.